Hola chicos, ¿cómo están? Estoy haciendo una combinación, yo siempre feliz de verlos, de encontrarme con ustedes nuevamente y hoy día, como les dije, vamos a hacer una combinación voy a hacer inglés y voy a hacer música en inglés vamos a hacer el repaso del vocabulario que justo hemos empezado a aprender para que no se olviden y en música pues les voy a hacer una presentación de la canción espero que hayan venido practicando porque a fines de noviembre espero mis videítos y vamos a continuar saludándonos pero con una canción muy bonita del curso de música vamos ahí Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y ¿tú qué tal? Dame tu mano y vamos a aplaudar y mientras cantamos vamos a bailar ¡Ah! ¡A bailar, a bailar! ¡Qué divertido bailar! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Ay, lo hago el esqueleto! ¡Ay, lo hago el esqueleto! ¡Ay, lo hago el esqueleto! ¡Eso nos hace más felices! Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y ¿tú qué tal? Dame tu mano y vamos a cantar y también las cantamos vamos a girar ¡A bailar! Para el otro, para no marearme, giro, 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 para este lado, para el otro lado, giro, 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 que me sigo así va. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Dame tu mano y vamos a cantar, y mientras cantamos vamos a saltar. ¡A saltar! ¡Cantan, cansan, cansan! ¡Cantan! ¡Cantan! Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Dame tu mano y vamos a cantar, y mientras cantamos vamos a marchar. ¡A marchar con un soldadito! ¡Vamos a marchar! ¡A marchar con un soldadito! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¿Puedo marchar para este lado? ¿O puedo marchar para este lado? ¿O para adelante? ¿Vamos a marchar? ¡A marchar! ¡Hola, chicos! Y empezamos, como siempre, con el review del vocabulario que hemos aprendido en la clase pasada. Chicos, y si ustedes recuerdan, hicimos los pets, las mascotitas. ¿Se acuerdan que le emocioné mi perrito y todo lo demás? Miren, aquí las tengo nuevamente. Vamos a recordarlas, ¿no? Tenemos un conejito, que es una mascotita que puedo tener en casa, y se dice rabbit. Conejito se dice rabbit. Miren qué simpatía este conejito con sus dientotes ahí. Rabbit, entonces, ¿eh? No se olviden. Luego tenemos un perrito, que es un animalito súper tierno, súper popular en nuestro país, que todos tenemos un perrito que es un lindo acompañante, ¿no? En inglés se dice dog. Perrito, dog. Conejo, rabbit, perrito, dog, ¿no es cierto? Y por último, también tenemos un lindo animalito. Es un gatito. Este es un gatito de color blanco, de color negro, y también es un animalito que podemos tener, podemos convivir con ellos en casa. ¿Cómo se dice en inglés? Se dice cat. Gatito, cat. O gato, cat, ¿no? Gatito con cariño. Entonces, conejo, rabbit, perro, dog, gato, cat. Rabbit, dog, y cat. Y ahora vamos a recordar esos animalitos, pero con una canción muy simpática que todos la conocen. Claps, claps. Claps, 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 claps. Conejo, rabbit, perrito es dog. Gatito se dice cat. Conejo es guavi, perrito es do Tartito se dice car Conejo es guavi, perrito es do Tartito se dice car Guavi, do y car Bien chicos, y como les comenté al comienzo, esta es una clase, una combinación de inglés con música, ¿no es cierto? Nos saludamos con música, hicimos el repaso del vocabulario de inglés Y ahora miren lo que les voy a hacer, es una muestra final de la canción El gatito bailarín Que ya han practicado ustedes con su pandereta, ¿se acuerdan? En el video final yo les mandé una muestra completa Pero este video es para que ustedes ya hagan su propio video personal, ¿cierto? Con una pista que yo les voy a mandar, ustedes ponen la pista, tocan sobre la pista Y su mamá o su papá los firman, ¿ok? Esa es la idea, ¿ya chicos? Entonces vamos a escuchar El gatito bailarín completo con la pandereta Ok Ok El gatito bailarínGet Gracias por ver el video. Gracias. Ok chicos, thank you very much for all the class, for your attention. Chicos, muchas gracias por tu atención, the class is over, la clase ha terminado, I hope you like it, espero les haya gustado. Hayan reforzado el vocabulario que hemos aprendido la semana pasada y así es más fácil y divertido, sin mayor esfuerzo. Y también hayan recordado la canción, que es muy bonita y que sé que ustedes siguen practicando. Ok, pero vamos a despedirnos con una canción, no sin antes decirles que los quiero mucho, que deseo que siempre estén bien ustedes y su familia. Vamos con la canción de despedida. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir, puedo zapatear, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Adiós.